Arnoldo Vienz, futuro ministro de Obras. Asunción, el diario ABC Color lo ordenó y Arnoldo Vienz, futuro ministro de Obras Públicas, tomó nota y ni bien Asuma dijo que revisará el proyecto Corredor Bioceánico, gestión que incluirá la adjudicación. El contrato firmado por la administración actual favoreció al consorcio Corredor Bioceánico, integrado por dos empresas, la brasileña Queiroz Balbao y la paraguaya 8A, bajo la modalidad as llave en mano. Este proyecto, en el tramo Loma Plata-Carmelo Peralta, el departamento de Alto Paraguay va a sentir los cambios rápidamente, porque convertirá al Chaco paraguayo en un eje estratégico para la región, según los estudios previos, pero al matutino dirigido por Natalia Sucolillo, eso no le gusta porque no es parte de su construcción. El Corredor Bioceánico es una carretera de 277 kilómetros de pavimento, que incluye la construcción de cuatro puentes de hormigón armado, de los cuales, tres tendrán 20 metros de largo y uno tendrá 25 metros. Beneficiará directamente a los departamentos de presidente Geis, Boquerón y Alto Paraguay, la inversión es de El matutino mencionado publicó supuestas irregularidades en la adjudicación al consorcio paraguayo-brasileño elaborando de esta manera el guión de gestión ministerial de biens. El contrato firmado por el MOPC con las empresas Queiroz Balbao, de Brasil y 8A, de Paraguay es bajo la modalidad as llave en mano. Menciona la denuncia que la empresa brasileña está comprometida en el caso Lava Jato, pero hasta el momento no existen elementos para determinar que exista una extensión de aquella situación en el contrato con el MOPC. Una situación similar intentó ABC Color con la empresa Que Construcción el Superviaducto, sin consecuencia alguna para los intereses de Paraguay. El proyecto Corredor Bioceánico pretende convertir el Chaco en el paso más corto entre el puerto chileno sobre el Océano Pacífico y el puerto brasileño sobre el Océano Atlántico. La construcción del corredor fue recientemente adjudicado, marzo de este año, y desde la firma del contrato, la firma tiene seis meses para su cierre financiero con los bancos. Luego de este plazo de seis meses, se puede hablar de inicio de la obra que tendrá un plazo de cuatro años para su conclusión. Bien, respondió, para tranquilidad de ABC Color, que al asumir, además del corte administrativo una auditoría correspondiente, no sólo a este proyecto, sino también a varios que son emblemáticos complejos, de tal manera a otorgar las garantías que necesita el Estado paraguayo. Olvidó que las garantías a las que hace referencia ya fueron otorgadas por el Ejecutivo y el Congreso Nacional, al que perteneció durante los últimos cinco años. El ministro Ramón Jiménez Raona apuntó que, gracias a esta obra el Departamento de Alto Paraguay tendrá el primer metro cuadrado de pavimento asfáltico. El impacto social será extraordinario. Desde el momento en que vamos a estar construyendo el primer metro cuadrado de asfalto para una zona como el Departamento de Alto Paraguay, con beneficios directos para el Departamento de Boquerón y también para Presidente Geis, la obra significa oportunidades de negocios, de servicios, industriales, al convertirnos en un socio estratégico para toda la región. Comentarios ABC Arnoldo Vienz 2018-07-29 Fabio Vareiro